No me dejes, quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar pero no aguanto, es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas No te vas y yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo yo te quiero, te quiero estar conmigo No te vas y yo te vas y yo te quiero conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No te vas y yo te vas y yo te vas y yo te vas No, 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 no te vayas te lo pido, por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, me diga de pasión No, 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 no te vayas te lo pido, por favor No, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No, 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 no No, 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 no Yres tú mi luz, mi vida entera